Bienvenidos a Aloja Argentina. Aquí les presentamos un excelente departamento en Barrio Norte. Este estudio, pequeño pero muy cómodo, es ideal para tres personas, ya que el mismo cuenta con una cama matrimonial y un sofá cama para un huésped. El departamento cuenta con una mesa para cuatro personas y televisión por cable. La cocina, completamente equipada con todo lo necesario para su estadía, ideal para realizar cualquier tipo de preparación. El baño completo, con ducha y bañera, incluye las toallas para el periodo de alojamiento. Un pequeño pero cómodo balcón, ideal para disfrutar de la vista de la ciudad de Buenos Aires. La propiedad incluye todos los servicios, luz, gas, teléfono para llamadas locales, televisión por cable y conexión a internet. Esperamos que haya disfrutado de esta propiedad tanto como nosotros y lo invitamos a recorrer nuestro sitio, www.alojargentina.com. Muchas gracias.